Casi 9.000 niños de 3 años comenzarán el colegio el próximo mes de septiembre en la provincia de Zaragoza. En Huesca serán más de 1.700 y en Teruel algo más de 1.000. En total 11.602 niños de 3 años. Son cifras similares a las del año pasado, el número de alumnos por tanto se mantiene. Después de Semana Santa comienza el proceso de escolarización en la comunidad. Del 19 al 26 de abril durante una semana los padres podrán solicitar el centro educativo al que quieren llevar a sus hijos. Y desde hoy a 9.20 los colegios organizan jornadas de puertas abiertas. Así es, en este por ejemplo el Hilarion Jimeno, uno de los que más demanda suelen tener cada año ante este proceso de escolarización, las hacen esta tarde. Los colegios de la misma zona se suelen organizar para que no coincidan sus jornadas de puertas abiertas y así los padres puedan visitar todas las opciones que les interesan. Les hacen una visita por el centro y después les explican cómo va a ser el proceso de escolarización. Ese calendario de jornada de puertas abiertas está colgado en las webs de los centros y es independiente de la jornada de puertas abiertas que se va a realizar el próximo lunes en los colegios públicos de todo Aragón. Ese está abierto ya no solo a las familias, también al resto de la ciudadanía para conocer cuál es el funcionamiento de la escuela pública. 11.602 niños de tres años pisarán por primera vez un aula en septiembre. Para que llegue ese momento, del 19 al 26 de abril, las familias tendrán que solicitar una plaza en el colegio deseado. Y para hacer esa elección, los padres ya sabrán cuántas plazas oferta cada centro público y concertado. Por supuesto, de cara al proceso de escolarización estará plenamente clarificado las vías y las ratios que oferta cada centro, no solo en Zaragoza, sino en toda la comunidad. Tener hermanos en el mismo colegio o la cercanía al domicilio volverán a primar. Cada centro reservará hasta tres plazas por aula para alumnos con necesidades especiales, todos salvo los que ya tienen un 20% de estos niños. Otra novedad para el curso 2017-2018 serán los centros integrados, el de ayer ve en Huesca, la J en Zaragoza. En ellos, además de infantil y primaria, se impartirá secundaria. Esta configuración de centro integrado permite, en muchos casos, asumir la escolarización y las puntas demográficas de escolarización que no son siempre simétricas en el tiempo. Estos días es el momento de informarse. En las tres capitales de provincia hay puntos para ello. Cada centro organiza sus días de puertas abiertas. Y además, el próximo lunes, el Departamento de Educación ha organizado una jornada para que todos los colegios puedan ser visitados. Gracias.